Es oficial, al fin ya salió la nueva PlayStation 5 Slim. O sea, ya sé que no se llama así, no se llama Slim, pero... O sea, ya está en el mundo la dice así, ¿quién soy yo para cambiar eso? Y todos quieren saber si esa nueva PlayStation 5 es mucho mejor que la que tengo aquí. Y déjame decirte que tengo malas noticias. Lo primero, vendrán en versiones con y sin lectora de disco. La lectora será Ultra HD Blu-ray. Y esta será desmontable. Si te compras el formato digital, la podrás comprar por separado. A nada más y nada menos que a 100 dólares. 100 dólares por una lectora Blu-ray, brother. No tiene sentido. Ahora otra cosa, la tendrás que usar sí o sí en formato horizontal. Porque si la quieres usar en vertical, tendrás que comprar una base. Y cuándo es que te encuentre esta cosita. 30 dólares. ¿Me sorprende? No. Como siempre, Sony haciendo todo mal. Supuestamente esta nueva versión va a tener un peso de 30% menos que la anterior versión. Pero es un dato completamente irrelevante. ¿O es que tu setup, tu mueble, tu mesa se va a quejar de tanto peso que le pones encima? Sontra la venta a finales de noviembre y lamentablemente ya no se va a fabricar más de estas versiones. Así que, me parece que va a aumentar de precio. Estas nuevas versiones van a traer almacenamiento de hasta un terabyte. Pero esta de aquí trae 825. Así que, en diferencia... No me sorprende. O sea, hasta las Xbox Series S ya traen un terabyte de almacenamiento. Y otro punto a resaltar es que van a salir al mismo precio que estas de aquí. Bueno, esta de Spider-Man no, pero la versión original sí. Y la pregunta del millón es... ¿Vale la pena cambiar mi PlayStation 5 por esta nueva PlayStation 5 Slim? Y pues la respuesta es un rotundo no. ¿Y tú qué opinas acerca de esta nueva versión? ¿Te la comprarías? Te leo en los comentarios. Ahora que ya salió la nueva PlayStation 5, va a bajar de precio seguramente la PlayStation 4. Y ya te va a alcanzar para comprarte tu PlayStation 3. Así que, corre.